Seguimos con eventos culturales en nuestra ciudad por muchas personas, a lo mejor escucharon alguna vez del Festival Internacional de Música de Portillo, donde diversos intérpretes se reunían en la localidad de Portillo y en definitiva hacían incluso clases, hacían conciertos que se podían acceder. Pero estamos muy agradecidos del Hotel Portillo porque se hizo una alianza con algunos municipios y vamos a traer estos distintos conciertos a distintas juntas de vecinos de nuestra ciudad. Este evento de música que por años ha hecho el Hotel Portillo es un evento tremendamente reconocido a nivel internacional y local. Bueno, tal como nos decía el alcalde, por primera vez vamos a tener el lujo de tener estos conciertos de música clásica en la ciudad. El día jueves 19 vamos a tener un concierto de guitarra y de piano aquí en el Centro Cultural de los Andes. Y el día 21, sábado 21, vamos a estar en la Plaza Antonio López en el sector de los Villares en los Andes. Todos estos conciertos comienzan a las 8 de la tarde y esperamos que se puedan acercar. Es muy importante también indicar que vamos a contar en dos de estos conciertos, en el del día miércoles 18 y el sábado 21 con Fosila, con nuestra orquesta sinfónica infantil de los Andes que va a tocar junto a estos grandes músicos en estos conciertos. Así que los esperamos, va a estar precioso y va a ser una gran oportunidad para que toda la gente de los Andes tenga acceso a estos conciertos de música clásica. Gracias. 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 Gracias.